Bueno, un gusto y hoy, buenos días y gracias a Miquel y a Marijo y a todo el mundo del Eureka Museo A por haberme invitado a estar aquí hoy con vosotros. Sé que estáis cansados y lo único que yo pretendo, mucho más después de la presentación de mi colega Jesús, es contaros mi vida para enseñaros lo apasionante que es cuidar enfermos y hacerse preguntas e intentar contestarlas sobre cómo funciona y cómo es el cuerpo humano cuando está sano y cuando enferma. Yo soy neurólogo, me dedico a estudiar el cerebro, el cerebro es muy complejo, siempre uno dice neurólogo, uy, eso tiene que ser dificilísimo, qué complejo. Bueno, cualquier disciplina en la medicina y en cualquier área de la ciencia es compleja si uno quiere meterse a fondo, pero lo primero que hay que hacer es darse cuenta de que intentar entrar en el cerebro a veces es sencillo. Yo os pongo un ejemplo de cómo funciona el cerebro. Un día estáis en casa, sentados en el sofá, haciendo zapping y de repente aparece una imagen en el televisor y como veis la parte de atrás del cerebro empieza a percibir líneas, hay otra zona del cerebro que descubre una cara, resulta que esa cara es familiar y al final terminamos poniéndole un nombre, una historia, un contexto. Entonces toda esa información el cerebro la envía a la parte frontal y ahí es donde uno decide si quiere seguir viendo el programa, si le gusta, si le emociona y toma la decisión entonces de enviar una orden al área del cerebro que maneja la mano y paramos de hacer zapping. El cerebro funciona así de sencillo, a través de redes y de conexiones y como veis en todo este proceso interviene la memoria, intervienen las emociones. El cerebro es el sustento de nuestras funciones cognitivas y es el sustento y el sustrato también de lo que Jesús acaba de explicar de toda la conducta, los estados psicológicos, etc. Cuando eso funciona en armonía podemos vivir en sociedad, podemos trabajar, podemos vivir en familia, adaptarnos al entorno. Pero cuando eso empieza a desgregarse en personas que previamente han sido normales ya no somos capaces de ser autónomos, de adaptarnos al entorno y aparece lo que se llama la demencia. Y sabéis que la causa fundamental de la demencia es la enfermedad de Alzheimer, que es a lo que yo me dedico. Yo no sé y nunca sabré responder si mi padre no hubiese sido médico y neurólogo, si yo lo hubiera sido o no también. Pero ya desde el curso anterior a empezar la universidad me gustaba la biología, me gustaba la biología del ser humano y empecé a estudiar medicina. Aquí no estoy ensayando Hamlet, sino maravillándome con la perfección de cómo la evolución y la biología ha hecho el cuerpo humano en su anatomía, en su fisiología. La carrera es larga, pero es divertida, por lo que digo, porque es apasionante conocer lo que se aprende en la carrera de medicina. Incluso teníamos tiempo de indignarnos también un poco. No había Erasmus cuando yo estudiaba, entonces uno tenía que trabajar en verano y dar clases para poder irse tres meses a Londres a aprender inglés y de paso aprender un poquito de neurología, que yo ya había decidido qué es lo que iba a especializarme porque el profesor Barraquer en un curso me enseñó cómo funcionaba la memoria, el lenguaje y todo esto me pareció apasionante. Tuve la suerte de pasar el MIR, el MIR se puede pasar y efectivamente Jesús ahora no es lo que era, que nos presentábamos 18.000 para 3.000 plazas, ahora está mucho más compensado. Y pude empezar neurología, la especialidad de neurología allí en Pamplona y empezar a participar, como digo, a hacernos preguntas y a resolverlas. Y una de las preguntas que mis colegas estaban haciendo entonces era cuántos enfermos con Alzheimer había en Pamplona. Y fuimos puerta por puerta intentando contarlos para conocer la prevalencia de la enfermedad. Estudiando a esos enfermos que íbamos a ver puerta a puerta y de mano de una enfermera, una de las cosas más apasionantes de la medicina es la multidisciplinaridad, pues fui a las casas de los enfermos a sacarle sangre para saber si la exposición al aluminio que se decía entonces podía ser una causa de enfermedad de Alzheimer o no, porque si lo fuese la solución sería sencilla. Sacamos sangre como a unos 150 personas y vimos que el aluminio no tenía nada que ver. Y esto fue mi tesis doctoral. La tesis doctoral no sirve para descubrir la penicilina y ese no debe ser el objetivo. La tesis doctoral a lo que enseña es precisamente a investigar. Estando en las casas de los enfermos es donde vi la realidad del Alzheimer y donde pensé que me quería dedicar a esto. Y para formarme un poco más, con una ayuda del FIS, de Ampliación de Estudios, me fui a Canadá a trabajar con el profesor Hachinsky, el padre de la demencia vascular, que es la segunda causa de demencia, pero tuve también la suerte de conocer a David Muñoz, que se dedicaba a mirar los cerebros de los pacientes al microscopio después de que fallecían, y a Andrew Kertés, que me enseñó buena parte de la neurología de la conducta que sé hoy. Estuve en grupos como este que demostró que operar la carótida sirve para prevenir el ictus y pudimos, como digo, estudiar 300 cerebros para ver una forma muy rara de enfermedad que produce demencia o estudiar los problemas cognitivos de otras enfermedades. En Canadá, los meses de invierno, la media era de 15 bajo cero. Bueno, en casa nos dábamos un poco de calorcito y tuvimos a nuestra hija mayor allí. Adriana va a empezar medicina el año que viene, lo cual entiendo que puede haber sido un éxito de lo que hemos hecho. La vuelta a Pamplona fue complicada, fue bastante complicada. No había trabajo. Pero Pitu Manuvens pudo conseguir una beca de la Comisión Europea junto con John Bowler de Londres y me admitieron como investigador asociado para estudiar la demencia vascular y aportar también algunas escalas para la valoración de la demencia. Aquella beca se acabó y tuve la enorme suerte de que me contrataran en una residencia geriátrica. Y digo la enorme suerte porque allí aprendí muchísimo de lo que es el Alzheimer porque vivía con los enfermos y teníamos a los enfermos 24 horas allí. Podíamos experimentar, hacernos preguntas de, creo que a este enfermo le iría bien este fármaco, hacer el experimento y demostrar si teníamos razón o no, esa es la ciencia médica. Y como digo, esta es la gran suerte de convivir con los enfermos. Esta es una señora que tenía un Parkinson avanzadísimo, aproximadamente tenía una hora de buena movilidad y, bueno, pues la aprovechaba todo lo que podía, participando en todas las fiestas de la residencia. Los dueños de la residencia cambiaron, los nuevos dueños no entendían qué pintaba allí un neurólogo. Me despidieron y tuve la gran suerte gracias a que en la residencia seguí dedicándome a la investigación de que me contrataran en el hospital universitario de la clínica universitaria de Pamplona, donde allí sí, conociendo todo lo que era la enfermedad de Alzheimer, nos preguntábamos si podíamos detectarla pronto. Y hacíamos estudios de resonancia para ver que las personas que tenían fallos de memoria, pero todavía no demencia, tenían ya una atrofia que era parecida a las personas que tienen Alzheimer. Y lo mismo ocurría con el metabolismo cerebral, que podía medirse inyectando glucosa, que iba marcada con un isótopo y que la prueba de PET nos daba el metabolismo cerebral. Y así empezamos a aprender con esa tesis que pude dirigir, el diagnóstico precoz de la enfermedad de Alzheimer. Las cosas en Pamplona no fueron bien y me pude ir a Barcelona a seguir investigando y a seguir viendo enfermos en un centro especializado en Alzheimer, donde estuve muy bien acompañado. Y allí ya no solo investigamos en el diagnóstico precoz, sino en ver que tratando a estas personas precozmente podíamos retrasar la evolución con algunos fármacos. Porque la razón de ser de la medicina es tratar a los enfermos como muy bien ha explicado Jesús. Ni Adriana, ni Julia, ni Mari Carmen me siguieron a Barcelona y era muy complicado irse a trabajar allá los domingos, volver a Pamplona los viernes. Y afortunadamente Gurutz Linaza Soro contactó conmigo para involucrarme en el proyecto en el que me encuentro actualmente en la Fundación Cita Alzheimer, también aquí en Miramón. Aquí estamos explicándoles el proyecto a las personas importantes, en la época lo eran. Y el proyecto lo que busca es intentar retrasar la enfermedad lo más que podamos en su inicio para que el número de enfermos disminuya. Si retrasamos cinco años la enfermedad, el número de enfermos disminuirá la mitad. ¿Cómo podemos retrasar la enfermedad? Detectándola muy pronto. Sabemos que el Alzheimer es un proceso muy lento, que aparece diez años antes de los primeros síntomas y lo que nos hemos planteado en este proyecto, el proyecto Gipusco Alzheimer, es precisamente esto. Estudiar a 500 personas normales, voluntarios, saber cuáles son los factores de riesgo que pueden hacer que algún día desarrollen Alzheimer, estudiar sus cerebros con resonancia magnética, las proteínas de su sangre, las proteínas de sus líquidos cefalorraquídeos, saber cómo es la enfermedad antes de que aparezca para, como os decía, prevenir, actuar. Y quiero despedirme deseándoos a todos vosotros la misma suerte que yo he tenido, que es que hagáis lo que hagáis, os enamoréis de lo que hagáis, que lo viváis, que lo sintáis, porque así no os costará. Muchísimas gracias. Aplausos